Clausura a Gobierno de Lázaro Cárdenas Sucursal Bancaria por Incumplir Medidas Sanitarias Con el compromiso de velar por la salud y seguridad de los ciudadanos, el Gobierno de Lázaro Cárdenas, a través del Departamento de Reglamentos Municipales, clausuró la Sucursal Bancaria City Banamex, ubicado en la avenida de Lázaro Cárdenas. La Jefa de Reglamentos Municipales, Mónica Sánchez Méndez, informó que el establecimiento se encontraba infringiendo en las medidas de salud instruidas por el Gobierno Federal para contener la programación del COVID-19. La funcionaria señaló que el personal de reglamentos, en compañía de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Dirección de Prevención Social y Participación Ciudadana, acudieron a la Sucursal alrededor de las 14 horas para organizar a la población que se encontraba aglomerada en espera que se le diera el servicio. La Seguridad Pública Municipal